Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Tama con fama y cama Esta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entro En tono 15 estoy diciendo Neto baby Negra rara rara ve Te vi bien cuando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Tama con fama y cama Esta gama y corazón partido Pono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y me flipo y entro en En tono pipí No estoy siendo honesto baby Nera rara ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Cama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pingy me flipo y en tren En tono pipí me estoy diciendo neto baby Negra rara rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo bien condicional Como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Cama, alta, gama y corazón partido Por no ser, no hay fan Es que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y me flipo y entren En tono pipí No estoy siendo honesto, baby Nera, rara, ve Te vi bien Cuando tú me crees No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Cabe incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Lo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama Y ta gama Y corazón partido Por no ser No hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono pifín Estoy siendo neto Baby Nera rara rara Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté A ver o mentirosa Cuando te beses Sentí que vos Sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Pero te noté Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Y esa felicidad Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no ser no hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío calor Pin y Netflix Voy en tren En tono pipí No estoy diciendo neto Baby Neto Y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.